¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, tú también te entieras. Con la mano arriba, sin tu razón, a media vuelta y saludo. Ese duro, no te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y saca. Ese duro, balanza, llame a los muros, muere más, rellame a un lado, ni que el baño y que ha perdado. Ese duro, balanza, llame a los muros, muere más, rellame a un lado.